Mucho rock and roll, bienvenida señora Brasil María Gabriela Solís Buenas noches, queridos míos, yo, María Gabriela Solís, vengo representando la época de Budesque, el charleston y el camarero, los da brillosos años 50, y soy orgullosamente la señora Brasileira. Buen un aplauso para la señora Brasil, María Gabriela Solís. Siguiente candidata, Bárbara Cristal, señora Colombia. Muy buenas noches, mi nombre es Bárbara Cristal Calabria Camilano. Y esta noche, vengo desvía de la década 80, Puro Cabello, el pro y el locandor. Con mucho gusto, para ustedes, mi tierra, su tierra, Medellín, señora Colombia. Lloren Dougheraime ¡Bárbara Cristal Calabria! ¡Bárbara! ¡Bárbara Cristal Calabria Camilano! ¡Bárbara Cristal Calabria Camilano! En el año 80, nos de esto, la señora Colombia. Bienvenida al escenario, Valentina, Altamirano, Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias! Para todos ustedes me presento, mi nombre es Valentina Altamirano. Y en esta noche, con orgullo de ser mulata y representando el lugar que vio crecer, la Sonora Fransena, desde La Habana, señora Cuba. Esta es Valentina Altamirano, Señora Cuba. Es un turno, Roxana Gallegos, España. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches, gente linda de Estudios Domínguez. Mi nombre es María Angelica Lemus, y con orgullo de representar las heroínas, las mujeres... ¡Eso viva! ¡Gracias! ¡Gracias! Con orgullo de representar las heroínas, yo vengo con elegancia, demostrando la fuerza de la mujer venezolana. María Angelica Lemus, con orgullo de su servidora, ¡Venezuela! Todas estas mujeres nos hicieron prevenir esas décadas entre los 20 y los 80, en donde sentimos que nuestra vida tenía que tener un cambio, y que precisamente las décadas marcaron.